No, no, por eso, tú juegas regularmente con ellos, con el tiempo con ellos, porque no quieres jugar conmigo nunca, cabrón. Hombre, si tú nunca estás. Babi, estamos aquí, Juni. Bate por el lado, Babi. Nunca estoy, dígase. Javi, ¿cada cuánto tú juegas con Chino? Todos los días, cabrón. Sí, sí, todos los días. Mira, Chinito. No me conecto casi todos los días. No, 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 no. Métete allí, Juni. Lo que pasa es que yo no estoy todo el día. Pero yo siempre, yo, pero no me venga, pero no me diga a mí que yo no me conecto casi todos los días, por las, por las tardes, por las noches, cuando salgo de mi trabajo. ¿Será que no entras vos con nosotros? ¿A ti? Ajá, ¿y será eso? Una vez, entonces una vez al meme con esto. Más o menos, más o menos. Y es grandulón ese, bueno. Entonces ahora, para que vea que todos los días me conecto, cada vez que me conecto, te voy a enviarle un mensaje. Estoy conectado, para que vea que sí me conecto todos los días. Claro, papi, así es. No, pero no sé, no sé, no sé qué va a pasar, papi. Yo me quiero comprar el jueguito, pero tú sabes que, tú sabes, tenemos otros planes, tranquilo. Y si empiezo a trabajar el 8 de septiembre, ¿me entiende? Pues las cosas cambian. Porque no voy a tener el tiempo para tantas cosas a la vez. Bueno, yo me voy para acá, entonces. No puedo trabajar, coger motora, usar la computadora, también jugar tu cake, a la iglesia, muchacho. Qué novia, la viera parecía una servita esa. La novia. ¿Qué es eso que enviaste, Javi? No, 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 eso es que los etiquetó. Javi, yo puse el mío al iPhone, ¿o no? Pero no, aquí no me dice nada. Ahora, metasen acá en la amarilla, que yo ando con dos locos ahí, mano, para jugar. No estará esperando, metasen ustedes ahí. ¿Quién es allá? Todavía está Chinito llorando ahí, me cago en la hostia. Si no lo quieres jugar, vamos a contra el chinito Este de aquí, ¿por qué se salieron? Nacho, llevan perdiendo tiempo ahí, pensándolo Ah, este chinito lo ando, mierda Vente, vamos a meternos aquí ¿Tú crees el chinito lo ando, mierda? No, pues si yo lo llamé hace rato No había nadie, no había nadie Cuando yo lo llamé Voy a vestir de borigua, pero no Mira Pedrito Que fue, ni lo vi Pedrito, este se puso bueno, mierda Su cartón, ese chamaquito está subiendo como la espuma, papi A ver, tío Se va a hacer la sustitución de LeBron James ¿Qué es eso? No, 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 no Bájame Dios, porque ese tipo tira así bien galdiado, ¿qué es eso, santo Jesús? La que ustedes quieran, yo me hago y otra que ustedes quieran, esa gente están cagados, no son entre ellos, papi, mira, se me ha salido, ¿a qué te pegas ahí, puh, espérate, su puh, eh, te quedaron puh yo. ¿Qué? ¿Qué? Dime. ¿Cómo estás, muñequito, ahorita? Bichote, pa. Esa señal le quiere decir que el tipo viene duro. Fue de la bola, mi hermano, pues si estamos solo acá arriba. Dame el balón, brother. esta gente quiere enviármelo en el piso esta el puto de galón facu de rojo, facu anso espera este unit está diciendo a esta gente había un rubicon ahí con unos arrows 30 a la madre hay que llevarnos una monster truck el papel es un ha hecho un 630 eso esta papel es la madre suspensiones vayas arriba pues imagínate ahí fue la monta señales de tipo, yo ni con el eje sexto no oooook la pulsó y la metió la pulsó y la metió estamos perdidos no parece que nunca jugamos con juni así me entiendes yo sacho tardé mucho ahí no fue ese el balón yo me llevo muy rápido demasiado voy a empezar a bajar hasta que me lleve suelo en ese tipo no nadie aquí eso 7 años para pasar el puto balón este tipo mano sea la puta madre que lo parió 10 veces ay dios mio mano porque son así la gente pasa el puto balón mano mira mira ah si es que son mala fe eso es andan juntos hay un cuadrado que no me vuelvan a pasar el balón cuando estoy solo para que todo como tiras lo va a perder mira para allá tira la bola que es está tranquilo chico ve que tu es el que espera está tranquilo si pacho lo que te has tirado 4 panqueis ahí que cojo un bloc de madre ahí viene el que tira la bola está tranquilo no lo la cogi papi pero que tiro te has tirado 4 panqueis y no te he dicho nada papi pero si no juego con psica cuando juego con psica es que las meto viste no voy a tirar todo no te vale que cuando estoy solo solo como la pasa cuando estoy garcía ahí no te la di la pasate no el tipo me va a llegar rápido muchacho eh es loco ay tu es loco mira viste porque muñeco mio se tardó mira mano no te creo te creo es el primer juego eh ay dios mio sea la madre este tonto brother tratando de jugar aquí escuchando a chinos ahí peleando cacho me voy a resolver loco jajaja jajajaja jajajaja nico es que las gente son como estúpidas brother no 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 es lo peaje tío toma toma gardea creo que vamos a jugar Falcay Era esa No, era Mira Quiero que tú quieres Mira, lo voy a hacer Es un tipo que ya juega conmigo ¿Vamos a meterle uno o vamos a meterle uno? Ahora es la pintura, Yuni Ah no, no, no Mando para la pintura Es una asistencia, si tú me haces así Yo las metería, pero me las deja ahí Yo tengo el video Te bombeé el parte por parte para que veas si estoy solo Yuni, sácalo, Yuni, sácalo Sácalo de la duda Entonces, mete una, mira Estás loco Si mira cómo van los tres para encima de mí Dice que estoy solo Ay, bendito Es una basurota Toma, eh Tiene la tira la bici Y van los tres para encima de mí Asustado, cucha, cuchara Me culpa a mí de las cinco pancakes que se ha tirado ahí No, no importa Mira dónde están en tu cake Sí Muchica que yo le meto Porque sí que sabe, ¿entendés? Cómo se juega Por ahí Dímelo, ¿con quién juega? Padre, cuando tú eres tirador Yo te juego por el centro y te ayudo Pero cuando yo soy tirador Muchache, tú no me ayudas ni para el diablo Pues, ¿para qué subiste con esa bolquería muñeco? No, no, no No, no En bolquería muñeco No, no voy a decir nada ¿Cuánto muñeco anda, Kelvin? No, amenaza ¿Con el chiquitito? Sí, pero sin apoyo ¿Pero con quién tú juegas? ¿Con quién tú juegas? Con nadie, uni Sin apoyo Ha tirado siete, chica Sí, para ti Pero la diferencia es que Como tú eres el tirador Yo te ayudo A que te dejen solo Pues, ya Ya, ya Tienes mil excusas siempre No pierdes uno, viste No, no No, no Cuando yo Si yo tenga el centro mío No te voy a ayudar Vállate la boca, eh Ponte a jugar lo que tienes que hacer Los pancakes que te has tirado ahí Pues, yo no sé, contigo no me tiro pancakes Cuando yo consigo las meto La diferencia Chino, ¿tú estás ahí, Chino? No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que no te lo digo por esto Juni, estás esperando Me voy a ir ¿Estás jugando, Chino, no? Sí, sí ¿Para en qué tú andas? ¿Con qué tú andas? ¿Con qué tú andas? El Nú El Papi Con el veintiúnico A ver cuál me llevo ¿Qué te hace falta, Keleti? A mí, Gacho El Cintura ¿Tú? Mira La viní a quedar ya cuando subió Pero no, no No, tú me la da a solo ¿A cuál tú andas, Javi, también? Traete el penetrador, chica Yo me salgo, yo me salgo Yo no puedo jugar así Traete el penetrador, papi Yo me salgo yo no puedo jugar con Javi con tirador por lo que te digo Javi cuando tiene tirador yo lo ayudo pero cuando yo tengo tirador pero quien es el centro eso es lo que ha hecho quien es el centro Juni ese es el que supone que te ayude a ti acuérdate que Javi tiene tirador también también en el sentido de tirar de tirar mi hijo del block y eso bueno yo chico yo digo que elvin pero es que Juni tiene tirador lecica también pero yo no digo que elvin lo que quiere decir es para el tirar pues se le han dado un par de bolas se le han dado bolitas tirate Juni no pensate mira era para Kevin la paso para ayer huele de bicho este mas cosas pero cuanto te cobran por esos chipis cuantos le han dado puesta ¿suspense? ¿cuantos? ¿Y cuánto se acabó? Ahí hay tres, métase, métase con estos tres que están aquí 22.15 15 Y que venían detrás para adelante Métase con esos tres, este Kelvin y eso Esos boricuas son los que quiero yo jugar No, no, yo me voy a salir y entrar a tus chinas si quieres Yo necesito a alguien que no llore Aquí necesito a alguien que no llore Yo contigo no puedo jugar con tirador, Javi No puedo ser tirador contigo porque tú juegas para lo tuyo ¿Me entiendes? Tú juegas nada más para tirar tu Y los demás los echados No puedo jugar así ¿Qué quieres? ¿Que busques el centro mío? No, papi, yo no estoy diciendo eso Estoy diciendo que, bueno Que el que juegue, como el juego contigo Como tú eres el tirador Javi, pero es que yo soy tirador ¿Cómo yo puedo jugar contigo así? Si yo soy tirador Estoy buscando también en una esquina para otro El centro mío también es tirador a veces Y como quiera, como quiera, tengo jugada Vamos para cualquiera de este, invítenme Yo que quiero jugar ¿Qué quieres? Y este centro está fronteando ahí, papi Que tú estás alto No me cuques, nene Que estoy, que hay que Aquí llegó el verdadero, papi Llegó el verdadero centro ahora Te voy a poner acá Que tú me sigues molestando No sigas buscando el penetrador No me diga cómo jugar ¿Qué chica? ¿Cuál de ellos tira este? Además del rodito Papi, es que no se puede Pero eso tengo que ser centro contigo ¿Cómo voy a comanar con ustedes? Sí, rodito Pero va a jugar conmigo Que el viejo no va a jugar conmigo Con centro, si soy centro Si soy centro, pero si soy tirador no Ni para el diablo Vamos, vamos a darle una roca Yo traigo el penetrador que tengo por allí Entonces, y tú te haces tu... No, yo busqué ya el centro Yo busqué el centro, no busqué el centro mío Vente a jugar conmigo No, 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 me voy a hacer penetrador tuyo Yo después la centro mío ya O el que tira tuyo Cualquiera que tú quieras Estábite el COVID Este es tu weislash Que cree que me la va a venir a montar Como me hizo ahorita Vente pa' aquí Vente pa' allá Necesitas pipa Búscala este Javi No no, tu si estas solo tu tira Chino Buenas Eso es lo que queda Chacho, nosotros tenemos pajo del esta gente Ya este mira, yo lo dejo ahí mira Esta bien Habia dejado leí con dos, esta bien Si Cacho Javi tuveces quedado arriba Buena, buena Buena Juni ahí mismo Juni estoy arriba Estaba sin bus, no me pude mover ahí mano Buena Juni, esta bien, esta bien Buena Suena Búscala Métete Esta bien, esta bien no, pero estas tirando bien Si Si, pero no estuvo bien como se supone Porque tu ves ahí un solo que me tiró Era ese tipo donde cogió el olivo Acá mismo, media cancha, caí Que no se supone 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 que no se Porquería, hermano. El 21 lo va a comprar. Por eso sale en septiembre, ¿no? Se quedó ahí pegado, pegado. Vamos a verle, ese es el problema. Se es el problema, ¿me entiendes? ¿Qué puta hostia, hermano? No sé si lo voy a comprar yo. Pero se puede pagar 5, ¿en verdad? Sí. Pero no te vale 100, macho, pero vale 100 billetes, muchacho. No voy a dejar a este solo ni al 3. Que penetre ese, si quieres. Mira para allá. Chico, mano. Aquí tengo un poco de rebote, el cabrón. No. 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 No hay mucho No me olvido de ti Tampoco de mi Hay que ver quien se olvida Che que estos cabrones son cheras ¿Con que tu andas Kelvin? Con el centro No puedo jugar para api así Pero cual trae y que Yo no quede con el niño Abuelo Mira ese disco yo dije Lo que me metes ¿Con que de los dos tu andas? Nunca quiero Que bueno te quiero Ahora su corazón ya no lo lastima Ah No me acuerdo Se me fue Se me fue Buena Juni Linda Lo dije yo Ya dije ese tipo llevo un montón de rato allá abajo No Javi Búscala Javi Juni allá Tira Juni No tiene que ver La mía no lo vi No lo vi No lo vi No si es el que la está manejando Todo el tiempo Es el cabrón Que no está Kelvin No es el de la esquina No es el de la esquina Pero yo Va a cambiarlo Vamos a pegar la de dos Ahí con Javi No la tiene No es el Juni de esquina Papi Tiene que quedarsellalla encima Para que no Este tipo Javi lo tiene ahí presionado ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? de los hombres y mujeres que construyan, sirven y apoyan a nuestra comunidad. Un poquito de hambre. Un cuchillo. ¿Ah? Un cuchillo. No sé, algo que haya por ahí. Un galleta o algo, no sé en verdad. ¿Qué era, Gabi? No hay vida. ¿Cuándo van a seguir jugando? Sí, pero van a cambiar muñeces. Vamos a probar. Para probar, mira yo. ¿Para Jordan? Vamos para Jordan con cuatro bandas cerca. Muy bien. ¿De qué? Cuatro bandas. ¿Cuál organizador? Cuatro bandas. ¿Cómo lo va? Si van ahí, van a cambiar el centro Javi, va a tener que irte con el cinco, obligado. ¿A dónde? Para si bajas es para Jordan. Joni, ¿te busques con un entrador? Espera, para, para. ¿Quién va a traer el centro? Eso lo que estoy diciendo. ¿Quién va a traer el centro? ¿Quién va a traer el centro? Hacho Javi Javi quédate con el 5 Javi quédate con el 5 Por eso papi que yo ni busque el penetrador de él que gonquea para que por lo menos tenerle a alguien para abajo consiga también Pichinito que no baje la bola Pichinito que no baje la bola que quiere que quiere que quiere que quiere no contigo tiene que ser el centro obligado tu no contigo contigo tengo que ser el centro obligado Pichinito papi si cuando juego con Sica las meto pregúntale pero cuando juego contigo muchacho no 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 hace jugada esa gente se calme no no pero hombre y dame decirle que es chino hagan otro chat hagan otro chat y ven por otro lado o llámalo llámalo por teléfono si quieres llámalo por teléfono asistente de la asistencia en oro tengo este impunteable en oro este para de continuación en oro ay paso rápido en oro y manejo de pie en oro el organizador cosas que yo me acuerdo aquí y tengo manejo rápido en halofen y rompetovilla en halofen chica tu me lo estás preguntando la chino y general es del parque en plata mano ah mira Javi que malo mira que Chino te envió el truquito cuando estaba empezando a ver que 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 Chino te envió el truquito mira que habla ahí y el muteo al puerco vamos mutea el pa atrás vamos mutea el pa atrás no está puerco jajaja y para atrás para atrás lo va mutea ahora está mutea para atrás para esa puerco si que anda con el organizador el gran bicho es ese hombre ahí a vila bro que va a ver jugo el chino nos muteo no sabemos si está hablando o no el pa chino nos muteo verdad si le que un puerco si que que un huele bicho no yo lo mutee para atrás no está puerco si que pero escúchame ay si si diciendo los truquitos viste para que no otro yo ni tu crees que es un amigo ah pero yo ni lo está escuchando eh viste yo ni otro un cuerco más jajaja ay cabrón cállate no seas tan enorme maricón está ahí hablando mierda bro chico pero a lo chapa este va a ver como chico chico pero que lo sabes que cuando tu haces las cosas nadie te dice nada maricón chico pero yo quise hablar y nadie quiso dejarme hablar nadie dejó que yo me exprese como el tiempo p****r**o mami aquí donde ustedes andan no es con quien yo ando aquí no no pero todavía no hablen no hablen no hablen no hablen no hablen que sigue hasta hablando Dale, dale, yo las dejo así Cuando Javi se puedan así que dejarlos por loco, mano A ver, María, sí que está el llorón, cabrón Lleva todo el día llorando Cabrón, pues si estamos todos hablando El que lleva día llorando es otro Me parece que está en regla Lleva todo el día llora que te llora Como un lloriqueo, cabrón A ver, que el nene es mío cuando nació Chate Voy a decirle al chino que si quiere que lo dejo el muteo Me tiene que pedir perdón por bloquearme Espera, Javi Dímelo La verdad es que el chinito cambió el truco por el teléfono ¿No se acuerda? El truco Ya no voy a dormir ya Ahora se sale el muñequito que se cae el chino, ¿qué es eso? Se vi yo en ciervo Hey Ajá Está bien, yo lo dejo así ya Ya, ya Chino, pero no le de la insignia al joyeo, ¿oíste? A la que tú tienes puesta O sea, pide, ese fue el baloncesto, mijo No te ringale No dejá de invitarme, que me tiro solo por ahí para abajo Chino, tú no has llegado aquí al parque, chino Ay, bendito, ya me invitaron, Kervin Déjame comprar aquí un bus, aquí, mano ¿Cuándo con el centro tuyo no es más, Kervin? Con el B-Shorter Por eso no es como la amenaza ofensiva, ¿verdad, Kervin? Lo que pasa es que esto es un nuevo equipo, ¿me entiendes? Cuando uno lo consiga, muchacho Cuando juega contigo, como tú juegas más que para ti, pues, ¿sabes? Si te tiras de 7 para que hay allí Claro Eso no lo dice Juni de las 7, Juni, de las 7 No le voy a decir nada ¿Cuántas le dimos la bola solo? Tengo el video ahí De las 7, ¿verdad? Que él se haya movido y haya querido penetrar por encima que el centro Eso es muy choder Yo te voy a jugar cuando yo juegue contigo como tú me jodas Para ver si tú vas a meter un poco Vámonos para el 1 para 1, entonces No estoy hablando del 1 para 1 Estoy hablando cuando jugamos con tú con tirador Yo te voy a jugar como tú juegas A ver si vas a meter una Yo te apuesto que no voy a meter ni una Claro, porque yo la busco, yo busco el tiro Papi, no es cortina No es cuestión de cortina No es cuestión de cortina Javi es la mierda, pero él sabe que La mayoría de las veces que mete triple La jugada se la hago yo Pero él no lo dice Tú sabes que yo soy bichote Mira, si yo me voy con menos de 4 asistencias Por mi madre que voy a jugar luego Cada vez que juego con Javi Pero es que tú sabes que yo soy el bichote, bro No, bichote no Que yo te busco la jugada a ti Yo te busco la jugada a ti Porque si yo no te busco la jugada, tú no la metes Mira, tú sabes que yo te voy a dar esa asistencia segura Pero ¿quién hace la jugada? Yo No eres tú Y yo, porque si no la busco Ya estamos toditos aquí Falta que está haciendo práctica Tengo que hacer práctica Hace tiempo que no usamos esta muñeca No, yo no la hago cortina Porque siempre haces el mismo movimiento Yo no cojo cortina tampoco nunca Toditos, toditos, toditos lo hacemos Toditos vamos para la derecha Cuando toca un tercero lo que hace es que cantan Lo que es ilegal Búscate un juego de zika Búscate un juego de zika Que tú lo veas bajar por el lado izquierdo Nunca Tiene que estar allá parado para bajar Tiene que estar allá para bajar por el lado izquierdo Igual que yo, yo no sé bajar por el lado izquierdo Y yo no por la derecha Chau, bichote Chau, bichote Chau, bichote ¿Qué tú haces entonces y no puedes hacer práctica? Juni, ven acá, échate para acá un momento, Juni Échate para acá que yo voy a ver algo de las insignias de muñeco tuyo un momento No tengo las prácticas, me lo voy a decir que yo te dejo, ven Pero acuérdate que el de Juni no es igual que el tuyo Juni, quítale eso de finalización de globo, ponlo en bronce muchacho ¿Tú no necesitas eso? ¿Tú no necesitas eso? ¿Tú muñeco de por sí donkea, eh? Déjame, déjame hacer un tabaco aquí antes de meternos para allá lo que chica le da las insignias Dime papi Te tengo un biberón aquí hoy día No papi, yo no Es para los que se van y se enchilman por una semana a jugar solo Lo voy a mutear, yo me voy a mutear porque yo no quiero hablar aquí Tranquilito, o sea que yo, yo soy como la culebra cuando inyecto veneno Y finalizador este implacable, pues pónsela en Hallofen ¿Por qué tú crees que allí es cuando tú te querías montármela? Yo te he pinchado Y finalizador al contra... Acho, papi, finalizador al contraataque Papi, sube, 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 sube Completa, Hallofen Espérate, papi Pero... Por eso yo no discuto Tengo la mano alzada, por favor Si Después de chino, que no la alce y habla Espérate, chino, maritona, hombre Pero mutealo, Yuri, mutealo como hizo él Espérate Dile Nachtone Dale chino, cabrón, mamabicho Deférate, chino, te da mi libre Capi Yurindo pide ayuda y cuando ayudan a otro, papi Van para hablar con el papagayo, como ahorita Va tras el alicante y yo lo estoy haciendo No, no ah y 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 yo lo quiero yo lo quiero tanto yo lo quiero tanto al que me pongo el número gb de él imagínate tú mira javi la 69 y yo soy la 6 nueva gb para que bregue y y mira 10 20 y 30 mira esto 10 20 y 30 mire pero a chino una vez tiene una vez más negativa en el pegacín como voy a jugar ese número El mío es el cañón, el que me toca a García Verano, los dos, esos dos, esos dos en medio. Bonilla, bonilla, los bonilla. Ay, padre. Ay, bien, menos me intimida ese tipo. Ay, Chino, Juni, ¿cómo vamos a ir bien? Me intimida. Yo cojo medio, Chino, coge tú la derecha. Yo no puedo subir, yo no puedo bajar, Kevin. Haz lo que tú quieras, te dije ya. Yo no sé, pero yo vi uno arriba, eso me iba a decir, solo. Así que, Gardea. Ah, mal, mal. Ah, Javi, tú viste, ah, pero Javi, el tío tira, papi. Ah, no, 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 no. ¿Dónde vas? Chinito está en el derecho, mi gente, chinito está en el derecho. Javi, yo te la el triángulo, baby. Tengo medio, tengo medio. Javi, bájate, papi, bájate, 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 Javi, bájate, papi. Yo estoy bien aquí, papi, yo estoy bien aquí. Pero es 3-2, no estamos jugando hombre a hombre, eh. Yo estoy bien, yo estoy bien. No, no, no se la pasen, por favor, a ese hombre. Bueno, bueno. ¿Cuál tubo eres, Juni? Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Déjame ver, déjame ver, déjame ver la bola para saber cuál. Yo estoy Gardeando al chino, vete a la izquierda, papi, chino. Otra vez. Bien Gardeado ahí. Tengo medio, tengo medio. No, 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 yo no juego así, eso no es mierda. No, no, yo no juego así, eso no es mierda. No, no sé, pero yo no, yo no. Bien Gardeado, chino. Uh, bien gusto. A ver qué botón es, ah, tú vas a sacar la bola. Sica es cero, yo, chino es el X. Sí, tú eres el Triángulo. ¿Cómo que Juni es el Cuadrado? ¿Y yo qué soy? Yo le doy, yo creo. ¡Vamos! Y se la quite ahí, bro. ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. Ya, chico, que con Juni, con Javi, me dijeron, una clase cortina. ¡Garro! No, pero que traté... Oye, te ve ahí, Javi, tú eres el Triángulo, mala mía, Juni es el Cuadrado. Traté de correr, pero choqué con un Teddo. ¡Due María, aquello es lindo! No, 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 tranquilo, el tipo está cerca de mí. No, iba para allá, iba para allá donde te di de una. Esa es el que yo busco. El puerco ese. 14 segundos, Jero. Javi, Javi, sube y baja, Javi. Javi, baja. Dale, 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 se me va a irmeado. ¡Ah! ¡Estoy pinchado aquí! ¡Estoy pinchado! Estaba pinchando ahí. Este chino le puse sicinia para meter el cardiao. ¡Ah! ¡Dios, ¿de quién era ese? ¡Preciso, preciso! ¡Preciso! ¡Solo, Kina! Javi, le vi. ¡Ah! ¡Le vi, le vi! ¡Bueno! ¡Mírame, eso sí que yo lo odio! ¡Ajé! ¡No es eso! Sí, chino, quédate en la izquierda, cabrón. Chino, la otra. ¡Ahí, mira, ya está! ¡Buena, Johnny! ¡Mira eso! ¡Mira! ¡Pablo! ¡Para abajo, vamos para abajo! ¡Mira! ¡De abajo! ¡Avi, salte en medio! ¡Avi, salte en medio! ¡De en medio! ¡De en medio! ¡De abajo! ¡Tengo esquina ya abierta! ¡Tengo esquina! ¡Puta! ¡Mira, se parece que cabrón, que lo gofa! ¡Que me salga y lo gofa, por Dios! ¡Aprecute y gofa el cabrón, muñeco! ¡Y por poco la mete! ¡Y por poco la mete! ¡Estaba, estaba, estaba! ¡Por poco la mete! ¡Hacho, le diste al cuadra guantes, sí, cabrón! ¡Y atrás! ¡Y no, otra vez tu esquina, cabrón! ¡Tú fuiste a la escuela, chino! ¡Hm! ¡Mira, pues, ya! ¡Chino, esta esquina! ¡Chino, acá, acá, acá! ¡Donde estoy yo, aquí, chino, aquí! ¡Es que yo... ¡Es que yo sabía! ¡Y esta mala mía, a Kelvin le estaba explicando! ¡Papi, no sé quién es ese! ¡Estaba mirando! ¡Ese era mío, ese era mío! ¡Papi, por eso estrendó, Kelvin, papi! ¡Vente, a Kelvin, vente, a Kelvin! ¡Mátalo, Kelvin, mátalo! ¡Que eres más vagino que tú! ¡No, ese es a Juni, ese es a Juni! ¡Ah, buena, Juni! ¡Coga allá, Kelvin! ¡Coga a aquellos que... ¡Claro, mira, este tipo! ¡Si viene por aquí, lo va a matar! ¡Está para allá! ¡¿Qué pasó?! ¡Uf! ¡Esa vale, Kelvin! ¡Yo lo empujo, yo lo empujo! ¡Yo lo empujo! ¡Esa vale! ¡¿Y de esas, Javi?! ¡Esa es loco! ¡Casi, casi! ¡Contaba si la metía, Viti! ¡Eres loco, chicos! ¡Bueno, Vaya, que ella es la mierda del cabo! ¡Sí, cantó la mierda aquella, contó! ¡Vamos, fallate uno! ¡Estamos ahí! ¡Estamos por 6 cascos de producto! ¡Javi, Javi está solo! ¡Javi está solo! ¡Javi! ¡Javi, Javi todavía está solo! ¡Acho, aquí estirame! ¡Cámbiame, cago en la hostia! ¡Acho, tú saltas la bola bien arriba, ¿verdad? ¡Eso no fue un pan, Kai! ¡Eso fue un waffle! Sí, no, a la izquierda, papi ¡Ahí, Chinito, sale! ¡Mira, qué embuste! ¡Y no le dio el estirachinito ahí! ¡Buena, Juni! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, tiene en 2 segundos! ¡Ay, Juni! ¡Tampoco te tiene el corte bajo! ¡En el medio! ¿Quién va a sacar? ¿Quién va a sacar? ¿Quién va a sacar? ¿Quién va a sacar? ¡Tampoco te acompaña! ¡B basics! y se tiró un panqueño el número 30 Juni Baerbe alias Cui alias Caruso y el Caruso y el Caruso vamos allá, vamos allá, tengo medio dicen papi, tú da lo que tú quieras yo voy a matar al que entre para acá tú ni ese, pégatele te dije que yo estoy ready chico, pero ahí está, ahí está me queda en el pico no, no me brinca aquí encima tengo medio me da la punta a los dos y se sale no sé por qué hace eso así es tú, K no, no, ahí si Juni, vamos me ven tu pri por abajo y Javi van para ahí, no, no, no allá esquina, allá esquina sabe que esto es un panqueño que tira 3 segundos, ¿qué es? papi, estoy intentando ir saliendo pero te queda tener pri, ¿verdad? eso es lo que pasa corta, corta Javi, Javi, tú mismo y ahí, nadie le dio la bola Javi se quedó pillado ahí, ¿verdad Javi? sí sé lo que te digo, sí porque evite que a Juni le están haciendo esa mierda yo le voy a subir, yo le voy a brincar así como eso por ese 3-2, por ese 3-2 porque tú le sale hasta aquí y Juni sube y Juni sube por eso que no juego, viste, con el X juego con el R-1 me la paso con el X y viene lo que pasa mira mira buena bueno fue de banda, chico, date quieto si, si vea el truco nada, a ver que tengo que ir papi abajo salte por el carajo de ahí no, hostia, estaba mirando que para el frente y lo veo un carajo estaba mirando a Javi ahí va uh, buena Javi por favor parece el 3-2 si hay un 2 para allá tú subes de la línea y yo ni se queda y yo ni se queda ahí donde está Javi ahora mismo eh, este eh, la gente tú, vamos a atar chico, 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 vente papi ah estoy afuera si, yo para la esquina el chinito para allá el chinito cuando se quedó abajo pilló eh, porque yo no tiro con el X a la madre por qué javi y si, porque esa gente esa gente le iba a caer 4 a Juni encima papi dímelo, chica mostrar a la esquina papi a ver mira eso mira eso viste eso que acto brinqueño llegué en medio en medio en medio y ahora es Comba ahora es Comba chinito busca chinito busca chinito buena Juni Javi papi tú no hagas yo subo mejor papi más fácil si yo lo hago porque eso es mentira que la pase venga no puedo subir si, si pero fue que me salí con el otro mala mía pues mío lo perseguí como estaba abajo también uff me fui me fui solo me fui solo yo a ver a ver eso no se cogen la línea pero no estamos jugando mal lo que pasa es que no tuvimos malísimo gracias Kelvin vamos vamos recuerda que este en la arquitectura yo trato y trato pero no estoy bueno Javi papi y siendo 14 cascos de puntos no le puede pasar a cualquiera yo he visto peores combas mira Juni Juni le da esa bola y yo no le doy buena chapa Kelvin no papi me salió por los 3 segundos uy papi pero eso no importa papi tú tienes intimidador Javi Javi no ya no me sacó me sacó me sacó para afuera estoy buscando las letras me pierdo Javi es el triángulo hermano te he meto tu esquina papi que va Javi esa gente está bien asustada hermano yo he visto combas peores papá Javi Javi tú y yo tenemos que apretar tú y yo tenemos que apretar la defensa y se muere Javi te había dejado solito pero te había quedado solo te había quedado solo en botas Javi Javi por qué me la diste a mí chico y se me olvidó que el botón era Zika no bueno 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 ha hecho Javi usarle R1 perdona sí pero usarle R1 no 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 sé papi yo no sé chica con la chica buena con tres encima papi no digan eso porque no digan eso porque ahora chino se va a tirar un tres encima dale chico era para el chino y Zika abajo por ahí para abajo por el medio y me da chico usarle R1 usarle R1 chico es que es lo que me pongo a buscar las letras mano si no lo usa así que haciendo pancake y ahora se bien de porquería pancake chiquetelo de Jorge cuánto llevamos ya nueve magna yo siete pero yo no no me importa ellos yo no juego con ellos corta Kelvin viste ellos quieren ahora hombre hombre seguimos seguimos nosotros igual nosotros seguimos nosotros seguimos tengo gente estoy aquí estoy aquí de al miedo de ese y te ha cagado no estamos jugando bien así chino está arriba Javi los dos vamos lo vi me pasó lo mismo buen rebote buen rebote buen rebote buen rebote buen rebote buen bachino buena buena ¿qué le pasó a Kelvin? ¿qué le pasó a Kelvin? yo lo sé Javi lo mismo Javi lo mismo Javi lo mismo ¿qué le pasó a Kelvin? yo le voy a salir cuatro puños lo que le voy a dar dale dale que después entran al bono vamos a jugar que necesito papi te ayudo aquí que tienes dos acá dale mira ahora pendejo tira ahora allá abajo porque ahora no tira esquina no hay nada no hay nada este tipo todo lo que ha tirado ha sido blanco no ha tirado un verde ni de embuste mira yo eso es que no de la X me fui 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 no te salga no te creo chico no te lo triple chinito en la esquina dime papi ok papi no no papi no no papi dios mío dios mío se paró dios mío se paró ahí es que tú quieres jugar por mí pongo un shareplay y usa el mío tú envíate de eso no papi sí solo matalo kervin matalo sube vuelve sube vuelve sube no no ahí está javi da un break javi vente javi vente para que javi te ayude aquí con pique ahora sí me fui yo buena juni buena kervin cacho javi cógete de tu la izquierda ahí atrás ahí ahí quédate ahí javi súbele cualquier cosa javi súbele yo me mato con los ese tipo es el que ha metido casi todos los puntos ahí mano vamos el medio está abriendo si tú corta con juni kervin estoy haciéndole pie hay que aguantar hay que aguantar hay que aguantar aquí buena kervin yo me estoy fijando que ya no están ellas no están bajando por donde yo estoy juni mano por medio buena salida ah ah que fao no me contó tiro bien punteado hijo de puta que no falle una bola estamos bien tenemos que apretar si estamos ahí estamos ahí que está ahí dame dame hombre hombre siervo siervo hombre vamos vamos un buchecito de agua un buchecito de aquí unas aladitas el gareste los pulmones malitos vamos allá chinito vamos allá chinito yo le voy a hacer lo mismo le voy a buscar el pie a usted y si me dan solo me voy a ir solo hombre hija de hombre papi hombre ahhh chino mala mía grítame 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 chinito como tú eres chiquito huela abajo también papi corta también para abajo chinito en medio chiquito ahí lo vi ahhh ya segundo zumba javi zumba pírate zumba 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 mira como no me había quitado un balón en todo el puto juego ahora viene a salir esa estupide ahhh hasta la siguiente ah también ahhh 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 ahh ahhh 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 ahhhh ahhh 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 Sí, Javi, vamos. El es preciso ese. Yo no sé, mano, que... Está enfermito aquí. Pero es el primer juego a lo que calienta la muñeca. El muñeco es el que calienta. Como es que están todos encima, chinito, papi. Chica, sube, papi. Ya estoy aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Javi, arriba. Mismo, ah, no, ya pensaste mucho. Enfau, enfau. Ah, bien, pero estamos vacilando Estamos pasándola bien, ¿me entiendes? Estamos jugando bien En familia, en familia, antes de puerto Sí, en familia, ¿tú entiendes? Eso es lo importante, ¿viste? Después de este, yo me papo y me la apunto Y me meto para acá de nuevo Ustedes me dicen No, Brinque Yo te lo voy a dar un bloqueroso Todo el mundo, todo el mundo centro Sí, no, es mejor ser uno pa' uno Todo el mundo centro, ¿qué pasó? Uno pa' uno Vamos, hombre Término Ay, bendito, Kevin No, ese no es el mío Brinque ahí porque lo vi que te hizo Vamos a enseñarle a esta gente Cómo se juega esto, buena Un pase Eh, ¿por qué tú crees que se lo pase? Si te vi Está tranquilo, a mí me lo tengo que hacer Ay, bendito, mira, Javi Cómo está Como que perdida, mano ¿Eso pasó por detrás del canasto? No sé No, Javi, guardia el tuyo Ay, bendito No, no, no Papi, pero guardia está el mío Guardia está el mío Yo switché con siga Porque así que se le fue Y te fuiste a coger el mío Olvídate, si se le va a él Yo lo ayudo Tú quédate con el tuyo No, es eso, papi Aquí voy a tener que ponerle otro tirito Para el muñeco, para acá O así no Tienes que el mío rompe con aliú Oíte, papi No, muchachos Si me tiró un aliú Se queda corto Ve, como así Yo lo agajo Porque se ha copado el mío para atrás Papi, tengo que salir Tengo que salir Porque no gira ¿Te quieres buscar el tirador tuyo, Javi? El otro Ay, que no te voy a estar cambiando el tiro a ese ¡Diablo! Sí, sí, siga Sí, sí, sí No, macho, Javi Pero tú juegas mejor con ese, papi Que con el otro Mira, siga Mira el sillón Sí, papi Claro que sí, juegas mejor con ese Pero es que aquel es más rapidito Por lo menos, oíte, don K Ya que él tiene defensa El muñeco mío, mira No quiso moverse Sáquate la foto, papi Sáquate la foto, papi Sáquate la foto Sáquate la foto Vamos ahí, papi Dame acá, dame acá Que yo lo voy a matar Yo le voy a enseñar a Chino Y me voy a hacer esto Dámela Dame la Mente, cariaca Mente, mente Mera, papi Estoy diciendo Papi, no quiero jugarle Para que el chinguito diga Para que el chinguito no diga Diablo, usted que él vive en una bestia ¿Dónde va? Tú y yo, respétame Papi, que te voy a buscar el botón Javi, Javi Ah, no, ahí, ahí ¿Qué pasó aquí? Papi, me está Papi, la conexión se puso rápida Tranquilo, estoy diciendo el botón Escucha De momento se frisa Y de momento después parecía flash ¿Qué pasó aquí? ¿No te votó o no te votó? No, estoy aquí Pero como que No sé Le dio nada Nada de eso La chingipioca Sí, parece Maldita Hombre a hombre, no sé No sé qué es peor Si hombre a hombre o no Porque se le van entonces Y me quedo yo con dos Ah, viste Tú te retiro un triple Toma Toma Atargarme Chiqueate Chiqueate los Los jebotes y los puntos ¿Cómo que estoy? ¿Qué te crees? ¿Que le dé también 12 bloques? Avisa Todo el mundo esperando a la guira Todo el mundo ya va esperando a la guira Chiqueate el triple Ahí sigue el triple Vamos Fuimos Ay, bendito Fácil Y de que voy a decir que matar Pero papi se supone que ustedes metan Metan la pelotita Puñeco mío Te mato Un tipo que mide tres pies Puñeta Tres pies y seis chicas Pero me atrevo Me atrevo otro Si sincronizamos mejor Sí, bendito Sí, guardiamos Cuente, Kevin Sí, sí Ahora cambiamos Yo busco mi centro Ya busqué tiradores Ah, pero ¿está queriendo decir Que yo solo no puedo acá abajo? Papi, no Pero para ayudar más Porque el muñequito es a mí Lo más que hace es tirar Papi Sí, pero tú estás bien Estás bien con ese Ese es el problema No es el tirar Es el que no guarde Ay, María, Juni Y le di el triángulo de una Y uno no le quita la boca Esto es el equipo El antes El primero que nosotros Era eso ¿Qué viste ese? Viste, eso es lo que yo estaba La bajada, ¿entiendes? La asistencia es así Ah, pero ya te olvidó Sam, no, no, Guardian Tranquilo Sí, a lo que ya Todos ellos están acá A lo que el equipo De nosotros llega Ese es el de Chinita Que está tirando ¿Era, Chino, papi? El de la venda ¿De quién es el de la bendita? Este de aquí Ese es el tuyo, Chino Cabrón, si estás velando allá No estás yendo a Guardian El maricón No De Javi El de Chinito El mío es el 12 El más punto que tiene el mío A ver, hey 21 Jugando zona Han metido todos los puntos No, no, nos metió mucho Te metió Ay, bendito Ay, bendito Ay, bendito Nada, bié Oscador O,赤 Ahora sí que es bien Ahora sí que es bien No, nada, no, yo voy para la árbol Fíjate de eso Ahora sí que te tienes Este, ¿pa' qué? A ver, a ver, a ver. Uy, su. Por poco va con triple el doble, hermano, por las pérdidas. Llevo siete. Ah, dios. Ah, este sí, este sí. Dale, vamos, la... Mira, ni me subió la baja, ni la baja. ¿Dónde está? ¿Tú la viste? ¿Tú la viste? Yo pensé que tú se la habías quitado. ¿Verdad que? Y yo iba así, ¿verdad que? Ah, me va, papi. ¡Tinvala! Pero, papi, ¿quién ha jugado el más valioso este equipo? Chino, nos fuiste tú. Nos fuiste tú. Nos fuiste tú. Chicate los puntos tuyos, los míos, los rebotes y todo eso que yo pide. Niño. De lo mismo. Esto es fresco. Canto es fresco. Más dos tapones. Dos asistencias. Ajá. Ajá. No, no, no. No, nadie dijo eso Nadie ha dicho eso, dijiste tú Ay, qué grande, sí, papi Toma, te voy a meter a todo el mundo y yo estoy callado con Juni Ay, Juni Diablo Javi, va a buscar el tuyo, Javi Ay, bendito, ya yo estoy acá abajo Esperando que esto caiga, que quedo ahí distiao Papi, tengo ahí, ¿crees? Y ese chinito que quiere vacilar para después salir llorando Tranquilo, chino Déjame tranquilo Porque vas a empezar a llorar Tranquilo No cuque No cuque el avispero Para que no te pique A mí no me veas A mí no me veas A mí no me veas No te tire panqué ¿Qué? No, chica, déjame Yo solo, yo solo cubre ahí abajo Tranquilo Júrate con ese Vale A verlo, claro ¿Estás tirado ahí, Kelvin? ¿Para qué? No, 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 deja que Para que no saben jugar así Yo juego contigo, puedo jugar así Pero con esto que juegan todos para ellos, muchachos No, papi, no, papi No, papi Entonces se llama un equipo, ¿verdad? Un equipo Ok Tú no sabes la definición de equipo todavía Porque Tú piensa nada más en Yo quiero meter Por eso que le tiras los panqué Y esos guardiados Los dientes aquí Guardiado Panqué ¿Verdad? Ojo para el equipo no me metas en nada chino eso es el problema ustedes yo no quiero saber nada como duele perdón a Dios se quiere como duele sabes que tú tienes el premio del tipo que más ha fallado como duele como duele como duele como duele como duele porque Javi no me deja el puerco este Javi siempre es centro Javi es centro Javi no crece el centro como duele como duele como duele si nunca quiere jugar contigo que va a haber que va a haber Ahora no se va a callar 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 Ay, diante Diante Diablo Tú, tú, tú Ay, dios Tú ni con el tirador Mete ni quince Chinito No, yo no dije eso Javi, darte el tirador ese que este tipo no se va a callar ahora Ay, señor ¿Para qué tú vas a jugar? Lo que queremos es ganar Lo que queremos es ganar Lo que queremos es ganar Ay, señor Ahora este Ahora este es un escucha del NBA ¿Me vas a contratar? ¿Me vas a firmar? Qué bueno Ay, madre Cuando le da, le da Otras pastillitas, papi, por ahí Yo tengo de esas de loco Tengo por ahí Las tengo ahí Ay, señor Ay, señor Ay, señor Ay, señor Ay, dios Se llama equipo Se llama equipo, ¿no? Lo que pasa es que tú no Tú eres Se llama equipo, ¿no? Lo que pasa es que tú no Como tú eres un Tú sabes Un mordillo Juega para ti Cacho Por eso te molesta que digas Juego para el equipo Porque el motor es Tú eres más mordillo Tú eres mordillo Habla claro Habla claro Habla claro Trabaja para el pie 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 Atratón Ay chinito, ya tú te escuchas como si tú hubieras mordido de nuevo. Ay, Johnny. Ay, Dios. Johnny. Ay, Dios. Déjame ir. Vengo ahora, sí, que voy al cuarto a buscar un par de toallas. Ya están ahí, ya están ahí. Voy a buscar un par de toallas para que me chistes en presiderar que no me vaya a inundar la casa aquí. Invítenme, invítenme, invítenme. Mira Javi. Dímelo papi, invítenme. Bájame la boca y yo voy a dormir. Venga, esta gente me tiene ya, mano. Pégate Javi. Falta uno, faltacita papi. Yo los invito a todito, mano. Porque yo los no, porque yo los rompí porque Javi salía ahí todavía. Ya, ya, ya te invito y falté a Chino también. Ayer a Chinito. Chinito y Juni están conmigo, hacértelo con ustedes. Víte Javi, qué porcos son. No papi, es que no vi que... Que de esto... Perdón. Que ni papi, faltas tú con nosotros. Yo, 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 yo no sé este, yo vi ese tipo con afro aquí ahorita y decía, adiós, pero y Javi no se fue a cambiar el muñeco, que ese hay parado. Chico, ya, ya te estás tirando en directo para Chino. Chico, qué Chino, si no me ha dado caso. Falta uno, pégense. No, están todito. Pégense, pégate Juni, a ver papi. Y Javi, pégase en la puerta aquí. Ahí. No es chatita que le dé X Chino. Ay, Dios. Javi tiene un nuevo me gusta. Ya lo Javi. Qué pasa, pón esa imagen a producir. Mira, tiene 308 seguidores. Ay, si no. 7.2 por partido, Kelvin. Déjalo. Pégate, son dos mil bichos loteados. Gracias a Dios que él no dice las veces que uno me falla. Ay, madre. Es más, voy a hacer un nuevo equipo del programa y le voy a poner los pancakes y le voy a poner la camisacilla en un waffle. Tú veras. Ay, Juni. ¿Qué tú crees? Ah, te está veras. Eso es bueno. A las dos de la mañana. Papi, está disfrutándose la película. ¿Qué pasó? Yo me fui a dar un sanduichito. Uy. Ah, pues está buena la comedia. Eso es. Esto es de comedia, papi. Ay, ese negro, ¿cómo que está chino? Ahora que le voy a mostrar yo a Chino, que es el bichote. Porque yo no traje mi centro, papi. Yo traigo mi centro. No, no, tranquilo. Lo vimos como a 101. Viste, que con un centro está bien, porque mira cómo está esto. Pero mira a Cain West, ahí donde está. Esa gente con 30, 40% de tiro y nosotros con 9, 8, 7. Nosotros mentiramos todito. No, 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 no. No, 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 no matamos a gente me voy a caer a la lliva que este piense que yo tiro era 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 si porque ahí gervin entra y son dos lo pensé tarde y yo lo pensé para tirar yo pensé que tu le iba a tirar por eso fue que nos bajé no 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 voy a tirar así de estos manos toma chinito, vallita toma verde, para que bregue esquina esquina chinito, chinito solo chica, me voy a caer a la lliva para que el mío piense que tiro brincale, brincale 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 yo quiero que ese tipo de ajan que celebra chinito allá abajo pongo que a la lliva para que ese tiempo piense que tire y si que sabe por ahí abajo se te fuite si vajo bing vaja vaja raja vaja 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 ah mira que embuste, que embuste yo no le va a salir nada no se me pate, mmmh, de Arden hermano porque, achio, quieren hombre a hombre no es Arden ay bendito 10 puichos más, 10 puichos más, si, por supuesto, termine las prácticas, con la excusa y este quien es un leña, mira para allá, hasta ese tira, car bueno aquí todos tiran la bola porque el niño no brinca, porque el niño no tira, ahí, toma yo, con los tiradores, que diga, con el tirador, con Javi da hombre, da hombre, da hombre, da hombre, da hombre, Javi, camina a Javi si vale Javi, si me abren en medio, yo voy a penetrar vía Tedesos yo me voy a parar en la esquina, y que el centro me suba, morita eh, rola coca, cuatro puntitos, para los blancos ¿Dónde vas, canto de puerco, respetame? chino por eso no quería darle para allá grítame, Javi, papi papi, yo no te vi a ti, Javi es que vi, fue a chino, mano si, yo tampoco vi a Javi Javi, ahora si, Javi, Javi, ya saben a Javi si no, pero salte para el carajo al medio, papi me quedo ahí parado pero muévete de ahí, porque están los dos pegados, porque tú eres tirador mira cómo saco el centro vamos a la de a mí pero Javi vamos a la de que tú eres tirador papi, no te pares, en el mismo medio, nunca te pares no, yo voy a estar arriba, pero es para que el mío piense que tiro eh, eh, eh mielito, esa mierda que hace si, pero chica, mire cómo te abro el centro, chica, mire cómo te abro el centro, era si, pero yo ni ibas a ir conmigo, pues chico, yo pensé que tú ibas a tirar, chica no papi, no, pues si mira, la pasión de no era, miré a Javi y le di al x tú a mí no me vas a intimidar, el bobolón, eh Javi, Javi Javi, Javi Buena, 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 buena No lo dejen Venga el diablo Hombre, va ese tipo Más alto que yo, más grande que yo Y como se me llevó el cabrón A la mía, chica, te la tuve que quitar Porque había Chinito solo, pues Javi, dale Vente para allá, ¿dónde vas? ¿Qué pasó? Está prisa Chinito, ¿qué haría ese tipo, chico? Ah, chichinito estaba Un solo acido Ay, 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 ay No te creo eso, Juni Chino, chino, baja ese balón, chino Javi, busca tú, papi Tú busca, Javi, tú busca, tú busca Tú busca, hombre Tú búscala, tú búscala Tú búscala Javi, Javi, Javi ¿Cuál tú eres? Ah, Javi es el triángulo Hombrey, 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 hombrey Javi, que tú... Papi, que te mueve Es que te mueve demasiado Te voy a tirar, papi Eh, pero mira Eh, mira, ¿por qué me muevo? Papi, te estoy buscando Te estoy buscando y te vas a la mía para otro lado Si te busco para derecha, te vas para la izquierda ¿Quién es solo los botones? No te quedes arriba, Juni, corta conmigo Hacho, y estabas ahí solo, papi Eh Eh Oh, respetame ya, porque el chino no te gardeo Yo te gardeo Jajaja 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 El chino no te quiere garrar, jajaja 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 Puede ese punto es lo que estamos Es para demostrarle a Chinito Yo estoy todavía ready me queda algo. Ahí es, ahí es. Mira, hay uno solo. Hay dos solos aquí, va. Papi, yo estoy aquí. Eso sí que yo no lo creo, papá. En la carita chino, papá. No sé ni cómo ese tipo metió eso. ¿Qué pasa ahí? Mira, yo cantando tiempo y no ha cogido tiempo, brother. Yo pensé que había... Pero, ¿cómo es Bascoar si el tipo le dio la bola? Se supone que no se ha Bascoar, pues, exacto. ¡Bien le dio! Se supone que no se ha Bascoar. Javi, Javi. Sí, no. Ah, gracias. Papi, te estoy buscando si te veo solo. Sí, te va, luna. Solo estaba allá al frente de tuyo, papi. La tiraste para allá. Yo estoy mirando y no te vi solo. Gríteme entonces, porque yo los busco. A la vez me los veo. Ah, te fuiste bien para atrás, Javi. Buena. Mira la porquería que hizo. Los sentidos asustados. La giratoria le llaman a él. Por mi madre, que el día que yo gane aquí un juego, voy a celebrarlo. Voy a ganarlo. Voy a sacar el agua, voy a chiar el goma allá afuera y todo, y lo voy a grabar. Porque este juego empezó más, este juego pegó con tensión y todo. La de Kelvin. Tienen para bregar, para bregar. Y yo ni un big cuadro ni nada para tocarla, para que tú sepas. ¿Por qué no me lo has cortado, mi papi? ¿Por qué no me cortas el balón? Buen movimiento de balón. ¿Y ese? Mira eso, tiro bien punteado. No, vacilando con nosotros a la gente, ¿qué tú crees? Vamos a ganar, vamos a traer un triple. Se llama un golden turning. Se llama, metió una verde y me voy a lucir con el otro. Se tiró un Royal Rumble. Bueno, si tienen el brace, pero guardiamos así. Estamos viendo que sí, que sí, que tira afuera. El tuyo. Ay, bendito. Ay, bendito. Eso no fue Ronnie. Esto es un equipo disfuncional. Viste, chico. Así, así, tirado. Por razón, que tira así después y nos mete. Este, 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 vamos para abajo. Javi, no puedes garbear ese tipo, loco. Este, que venga para acá. No, 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 no. El penetrador también de afuera. Eres anotador a tres niveles, chico. Ah, sí me gusta. Viste, viste, porque se la vea a Juni. Que se la vea a Chino, la tiene media cancha. Ese tipo. Ese tipo. ¿De qué quiere ese tipo, mano? Yo traté, pero me partió la espada, Javi. Yo traté, pero... Sí que abajate, sí que abajate. No, no, si estoy violando a Javi. Javi, el que me está haciendo despertado. Que chino, Javi. Y me va a hacer pie en el medio. Uno de los dos se va a quedar solo, mano. Viste, nano. Sí, porque te quedaste parado ahí como un pingo, papi. Viste, nano. Viste, nano. Hay uno acá solo en la esquina. Viste, nano. Viste, este, nano. Que estás asustado. Déjame a la hocica, que la bola se la voy a mandar allá abajo. Yo se llevó a Colchino allá en el parque y cortó la bola. Si hubiera tenido el otro, se la hubiera cortado el chino. No, pero este juego está tan atabillado. Ahora es que le vamos a meter caliente. Ahí va el Ponga, ahí va el Ponga, ahí va el Ponga, ahí va el Ponga. Ahí va el Ponga, ahí va el Ponga, ahí va el Ponga. Vamos, vamos, vamos. Ah, talambito. ¡Jua! 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 Me voy a estar aclarando. Eh, me ha hecho. Se la voy a dar la Juni, que el Bidle me dé a la bola. Ah, que quieren que tire o qué? No sé, yo sé que es mío, lleva cero puntos. No, no lleva mucho, 22. Y ese tipo lleva 21. Ese es mío, más nada te voy a decir. Y eso, que quería el chiquito porque era más rápido. Javi, quédate arriba, papi. Pauta, javi. Ahí tiene, no tiene 22, pero ahora sí era. Sí, apúntale el número, ay, apúntale el número 22, Javi. Apunta el nombre para que le añada amistades. Ah, Juni, apúntate a Juni, el número 14. ¿Quién quiere guardiarme? ¿Quién quiere guardiarme? Que no me guardia, que no me guardia, que no me guardia, que no me guardia, que no me guardia. Ah, te la meto, te la meto, te la meto, mira. Hombre, hija, hombre, hija, hombre, hija, Javi. Este tipo a mí no me corta las bolas. Mite. Eh, 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 eh. Ay, bendito. yo voy a tener como nuevamente aviso para el cuarto que en la sala me van a botar de este vídeo yo voy a hacer a Juni, que Juni baje conmigo, matamos a ese tipo ahí, dale, mata a ese tipo, dale Juni sabe que es lo único que me tengo con mi asistencia este tipo hace unos movimientos ahí, que yo no sé está muy velo ese tipo ahora todo el lebre y se tiran todo al peso, verá chicos, es que esos movimientos exóticos, dame, dame, yo soy el Pongal, venga, esto es lo que le pasa por hacer esa mira, verá eso no es, eso no es el Golden Terny, no, eso no es nada, eso no es el Golden Terny no, no me encontró nada, era, toma, para que bregue, para que bregue conmigo dámela ay, bendito ay, qué la asistencia es mía, son velozos yo, mi la asistencia es mía, son velozos yo, mi la asistencia es mía, es pollo yo, mi la asistencia es mía, son velozos yo, mi la asistencia es mía no, yo se la quito por ti, no puede la guardeo, la guardeo por ti ay, bendito ay, bendito chino que va para, pero, te voy a jalar y me voy para arriba ay, bendito que no tengo que este tipo, eh ayudo chino ayudo tax hasta la arbitrologa Dios hasta la arbitro que tu quieres que tire sabemos que tira ese tipo lo tiene ese tipo lo tiene ese tipo lo tiene este negrito tiene que ser un preso lo tiene loco si pero así no chinito por favor guardiao mera chino por favor nacho por favor chino respetate respetate tu integridad como hombre que no que cabrón ay chino ay ahora si te digo yo vete pa'l carajo chino así 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 en verdad que si mano no papi no no papi no yo no yo no no yo no no yo no es que nadie te está diciendo nada cabrón te dije porque dijiste esa loquera ahí cabrón no te estoy diciendo nada chino pa'l carajo estaba solo yo a javi no tú dices que no digo nada javi cada rato de iván se tira caldeado el panquey a ver ahí no ahí no está caldeado ahí tirate solo papi no no pero no chino papi no está bien chino porque tú no pierdes papi ahorita viene la mano en la cara chino por favor mira este que es es claro cabrón porque tú no sabes cogerla es así papi es así es que es así papi ninguno cogemos cortina este tipo a mí no me ha metido un punto este tipo a mí no me ha metido un punto es como javi a javi yo lo cojo por toda la cancha y se me va mira los primeros dos mira y bró la coca eres tú sé cuál es ese tipo vino a meterme dos puntos hay un hay un hay un ahí hay un no te deje un y yo he podado contigo chino ahí ahí fue eso solo a mira vamos para allá doble doble como va a ser nada te creo un bichote me dijo tu gay me dijo tu gay que estoy hecho un bichote no pero si pero papi por ahí estaba el cardíaco muchacho tenía todas las manos encima yo nunca te he visto meter una así con la mano en la cara chacho oye juni váyate juni voy a tirar sin miedo estoy aquí chica ahí triple tumba si juni tumba está un montón de veces solo estoy aquí calla y no me han andado o vamos a tirar la obra oye javi estacó con el sándwich a veces que no le dieron ni jefresco no yo no papi yo me he comido ese sándwichito hace media hora para que tu no tira esa bola va no no tirate panqueño ay bendito ni eso metes tu eso es como cuando tu estás jugando te quieren dar un tapón y tirar la bola cagado así tiro la bola ay bendito o sea regalo un triple a este tipo me lo voy a hacer un pie chinito dice que no lo hacen pi mira no lo hacen pi que si no te estás quejando de que no te hacen con tira chino papi pues cabrón puñeta pues pa que dice que te hagan cortina que nadie hace cortina decidete papi papi tu dijiste ah que nadie sabe hacer cortina es que este es un tonto papi chino eso fue lo que dijiste dijiste que nadie hace cortina te hacen cortina y te queja ay dios si chino si quieres que te voten cuiquea papi ya es lo que tienes que hacer papi ya, Javi ¿Por qué Javi no habla? ¿Por qué tú quieres que Javi no habla? Mira por qué Javi no habla, mira cuánto tiene el que le está cardeando Ah, me ha metido la bola Ah, tú quieres que yo le mando un triple Swap Estoy duro Así que hay que jugar, después me vacilones Mira cómo llevamos esto ya saliu no yo me sali yo me sali porque si no le voy a dejar es de Javi 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 porque hace esa mierda yo me voy a salir papi ay Juni también contigo Juni estaba arribita papi Juni tú mismo matalo Juni si no lo hace Juni yo lo hago se asuste Juni mi asistencia no se falla Juni dijo que se coja el tapón no 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 que va el tapón mira a este nanito este nanito está partiendo ahí papi está bien rápido mira el chino ay bendito 3 segundos 3 segundos no venga a ver Para decir por lo menos que tire dos, papi, porque está cabrón. Estaba solo. Estaba para arriba. ¿Tú y yo me has dado el triple? Papi, pues claro, maripón. Tienes que decirme cuál trae, porque yo no sé cuál tú traes. Yo no sé cuál tú traes. Yo no sé cuál tú traes. Y más con Javi. ¿Pero el segundo de quién caramba? Yo no sé, porque a mí no me contó. Ya voy a decir que es meternos al cabra. Viste que es mí. Bueno, chica la nota mía, chica la de ustedes. Tengo que decir quién fue. Yo tengo más sed porque yo no hago nada, porque el mío no tira la bola. No puedo cargar a nadie. La segunda bola la tiré en el cuarto cuadern. ¿Tú crees que la tiró ahí? ¿Tú crees que la tiró ahí? Esto está jalando. La cogió ahí, en lo último papi. Ahí mismo que está acá, bro. sabes tu que asismo le iba a tirar me he traído dos puntitos papi me mete cuatro papi mete cuatro que ya tienes dos bueno cinco tiene seis y siete mete esos dos ten competencia conmigo tiene la misma nota tampoco le dan la bola ahí está cuatro puntitos persica vamos a ver el lado tres ¿cuántos? cuatro si no me he tocado ni la bola para tirar papá que cuatro muchas chicas tú que dices ¿cuántos? no, yo tranquilo yo dices ¿cuántos? yo no me molesto por eso no, para saber porque no sabe que chicas llevaba papi bueno, hay que tirar, pues claro con dos bolitas hay que tirar tres puntos ¿has metido tres puntos, macho? ¿cuántos quieres? nueve que ha tirado, ha metido dos diez que ha tirado, ha metido tres yo no me molesto por eso, muchachos para vacilar esta vacía esta vacía ahí y al tonto este donde está parado, mira a ver pues yo no entro para acá a jugar por esto mismo guau ahí voy a ti mira te paro a lo último ahí tipo a lo último vino a meter un triple dónde está el león rugiente se convirtió en un hello kitty tiene por lo menos mis puntos ahora con el del otro equipo mira los tuyos vamos a ir a cancha tenemos un punto más tú te hiciste el marido oiga mira el otro el tuyo con el otro me felicito porque no hiciste nada tira javi tira javi tira javi tira javi que tu muñeco tira también así dale ah casi casi ese tipo me conoce me saludó me dio otro un bicho de ese también mira papi javi viste te voy a quedar con a grande de 10 y pico el cabrom de si que metiendo 6 años ahí y chinito de 10 Yo me fui 7-14, pero esos normales mío, eso no es nuevo. Pero no era mi asistencia, papi, eso no las ve. Bueno. Y los rebotes, papi. Bueno, y los robo, papi. Kelvin, enseñarle cómo se juega con tirado, eh. Buscate el tirado, Kelvin. No, no, vamos allí. Chito, lo voy a traerla. ¿Por qué lo hacen tres para no coger rebote? Un cuersoncito, agite. Se me han dicho que el chino ha traído centro y se va a cero, que bote. No te oigo, Javi, papi. Que madre, vos tiramos un guersoncito. Con esta mierda, centro te partí y otra vez llorate. Y llorate. Y llorate, y llorate. Pero un punto fue, no, no. Fue por medio punto. Medio punto. Medio, medio. Medio, dice que por un punto. ¿Será que tú metes triple? No me chaves. ¿Y cómo te voy a ganar por un punto? Tú metiste un triple, yo lo metí. Ahora fueron dos. ¿Viste? ¿Viste que tú es bien bustero? ¿Viste que tú? Ahora, ahora, ahora va a generar. Ahora va a generar. No, 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 no. No bajamos batería. Está mordido, está mordido. Quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar. Quiero llorar, 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 ¿Qué?